Compa Crucillo, nadie, 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 chiquitita, vámonos allá Apuesto que mañana empiezas a extrañármela con todos Apuesto que mañana buscas la manera Decirme que no sirve que me odias Que te perdone amor por tus tonteras Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tan y de Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate Que no ves que eres más fuerte Este bonito canta, muchísimas gracias Oíme Arriba los borrachos cabrones Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tan y de Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Muchachos Muchachos Mira, es bien fuerte, bonito Eso sí, marito, parejito Todos, todos Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor Es Otra vez usted Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni esa forma de quererme Nadie, 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 nadie Nadie será tan rico, ni sus amigos como tú Sí, marita Me comparan, qué perrísimo la estamos pasando Esa noche que compartimos